Hola, ¿cómo están? Bienvenido a la nueva emisión de Dominio 3D. Gracias por estar del otro lado. Tenemos muchísima información para hoy. Notas con los protagonistas de esta industria. En este caso hoy tenemos dos notas con México. Dos temas absolutamente diferentes, muy interesantes. Una nota también con Costa Rica. Así que vamos buscando por toda América a los protagonistas y entusiastas de la impresión 3D. Así que, Dominio 3D comienza de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks. Tipo mural o pie. Compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas. Y Norma Ross ProSoft. 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y se suma ahora a Dominio 3D. Manuel Cerdas Valverde. Él está en Costa Rica, ahí muy cerquita de San José. En Costa Rica, ciudad que tuve la suerte de visitar un par de veces. A veces de vacaciones, a veces de trabajo. Costa Rica, un gran parque nacional. Un país hermoso que recomiendo a todos los que puedan que lo visites. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, por dicha. Gracias por preguntar. Bueno, contanos. ¿Qué es lo que haces en impresión 3D? ¿Y desde hace cuánto? ¿Cuándo empezaste? Bueno, en realidad, tengo poco. Tengo dos años de que inicié en esto. Todo inició por ver que funcionaba una impresora 3D y me enamoré. Claro, es lo que no pasa. Y ahí ya quise empezar un poco más a investigar, un poco más allá. Y al final de cuentas terminé ya creando lo que son figuras de colección. Todas impresas en 3D y con material en PLA y pintadas a mano. Bien, y básicamente, o sea, acá estamos viendo algunos de tus trabajos y vemos mucho detalle. Todo eso lo lográs con PLA, ¿no? O sea, no es que estás estudiando con... ¿Y cuál es el secreto de tener figuras con tan buena definición, tan buen detalle? Que quizás, a la simple vista, uno podría pensar que puede ser resina. Digo, sobre todo lo que tiene que ver con los rostros, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se logra? En lo posible, bueno, primero trato de comprometer un poco el tiempo de impresión para que, ok, dure más la impresión y por ende el cabezal sea más lento y por ende da una mejor definición. Bueno, ya después de eso, ya le doy un postproceso de lija, premier, lija, premier y ya después ahí trato de tratar en lo posible de quitar que se vea la beta de la impresión, ¿verdad? Claro. Bien, o sea que la velocidad, como sabemos, a menor velocidad mayor posibilidad de tener mejor definición en muchos casos, ¿no? Así que no hay que apurar la impresión. No, en esto, digamos, si te querés acelerar en que salga rápida la pieza, que te quede bien, es imposible. O sea, una de las dos tenés que... Claro, hay que sacrificar algo. Sacrificar, ¿verdad? Es correcto. Bien. ¿Y qué haces con estas piezas? ¿Las vendés? Sí. Yo tengo una página en Facebook, en Instagram, que se llama Mapache Art. La creé con ese fin de crear aquellas figuras que, a ver, digamos, hay coleccionistas que vos das por entendido de que tienen todas las posibilidades económicas para comprar. Otros sí las tienen, otros no. Entonces, la idea mía era generar aquellas figuras que son artesanales, pero tratar de darle ese equilibrio calidad-precio. Y que no es nada de envidiarle a aquellos artesanales que venden, ¿verdad?, figuras de ya con un nivel de elaboración y detalle superior a cualquier otro, ¿verdad? Pero trato de en lo posible generar ese tipo de figuras. Por ese medio, yo las vendo y he tenido ya muy buenas experiencias con clientes, ya que siempre me dicen, mira, puedes hacer esta figura. Y gracias a esta posibilidad de impresión 3D, ¿qué no se puede hacer, verdad? Bien. ¿Y se puede vivir de esto en Costa Rica? Bueno, yo, al principio, como te digo, fue difícil. Como todo, ¿verdad?, uno se está tratando de posicionar y todo. Con esto de la pandemia, estamos hablando que era un año que había empezado. Y ahorita, digamos, como te dije, tengo poco, pero gracias a Dios, de ahí va, me estoy posicionando y, bueno, como vos te haces cuenta, ya he tenido otros comentarios de otros países, inclusive de nacionalmente también, este, muchos les ha gustado todo mi trabajo. ¿Y también te dedicas al modelado o son modelos que compras? No, este, yo por el momento, y bueno, me gustaría después, pero por el momento sí, yo son, lo que hago es comprar los diseños y lo que sí me he estado especializando es en darle el acabado final, ¿verdad?, el posproceso, ¿verdad?, como tal, de la impresión y ya después el posprocesado. Claro. ¿Y vos ya sabías de pintura, de materiales, de técnicas para pintar o empezaste también hace dos años? Es correcto, desde cero. No, es genial ver, nosotros acá hacemos muchas notas con muchos entusiastas de toda América, ¿no? Y gente que por ahí, que empezó hace muy poco, y vos ves trabajos muy bien, como los tuyos, que se ven muy bien, y uno piensa, bueno, desde chiquito seguramente pintaba, y muchos me han comentado acá que en la escuela ni siquiera podían pintar cuando estaban en Jardín de Infantes, o sea que realmente es un aliciente, ¿no?, para mucha gente decir, bueno, se puede, se puede aprender, y no es que le va a tomar años a uno, o tiene que ser un genio, que desde chiquito pintaba y se especializó para pintar, y que se vean bien las obras, ¿no? Sí, yo creo que hay más que todo de, como hay tanta ahorita, tanta información en YouTube, en internet. Claro, mucho tutorial. Eso te ayuda mucho, te ayuda demasiado. Y yo al principio decía, no, es que me voy a poner a pintar, yo las voy a ofrecer en crew, pues, al final de cuentas, uno también termina como volviéndose un poco más allá de un negocio, y lo agarra como un hobby, y ve todo el posproceso, y más bien uno termina como diciendo, no, mira, voy a dedicarle un poco más de tiempo a esto por aquí, y al final de cuentas, esas figuras que estás viendo, son trabajos de hace un par de meses. Eso es relativamente nuevo, lo que le estoy dando así es acabado al final. Claro. Supongo que de los primeros a los últimos, debes ver una diferencia, que decís, mirá, o que te doy un poco de vergüenza, decir, no, este mejor de lo muestro fue lo primero que hice, y ahora que progresé veo la diferencia, ¿no? Claro, claro, digo, no, esto es todo un proceso de aprendizaje, y digo, no, nadie nace aprendido, ¿verdad? Seguramente. Sí, y el tema de materiales, ¿qué es lo que más se usa? ¿PLA también en Costa Rica? Sí, bueno, digamos, yo estoy usando un PLA común y corriente, adquirido aquí nacionalmente, pero de igual manera yo he usado otras marcas de afuera, ¿verdad? Se puede usar, también puede ser un PLA de mejor, un PLA premium, pero yo creo que no influye en cuanto a, digamos, lo que son figuras de colección, de como son cosas decorativas, no hay de por medio de un clima extremo o fricción o algo así, ¿verdad? Entonces hay necesidad de utilizar un material muy premium, ¿verdad? Claro, y lo bueno en tu caso es que podés casi, te diría, me imagino comprar el color más barato que consigas, porque después pintar todas las piezas, no sé si buscas algún color en particular, o en el caso de cuando vas a procesar es lo mismo. Bueno, en lo personal, digamos, para mí es lo mismo, ya sea que si fuera el caso, no sé, que para evitar tiempo de trabajo la dejo con el color base y nada más pinto, no sé, con un casco Iron Man, imprimirlo en rojo y nada más pintarle lo dorado, ¿verdad? Claro. Pero yo, yo en la mayoría, sí, digamos, con esa figura que ves de ahí atrás, yo uso todos los colores y, este, a veces les doy un base gris o base negro y empiezo a pintar, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto tiempo te toma más o menos una figura, desde que lo empezás a imprimir hasta que lo tenés terminado? Más o menos un tiempo promedio. Un tiempo promedio, estaríamos hablando, si le dedico ocho horas diarias, por ejemplo, entre impresión y pintado, podríamos decir que una semana. Una semana dedicándole ocho horas por día. Sí, digamos, ahí estamos considerando el tiempo de impresión, que el tiempo de impresión es una figura después de media semana, ¿verdad? Claro, o sea que la mitad de la semana dedicada a la impresión es la mitad de la postproducción. Es correcto. O sea que lleva bastante, o sea, estas son cosas que, no sé, ¿a cuánto vendés una de estas obras? Sí, por ejemplo, digamos, en cuanto a monto, podríamos hablar de que, por ejemplo, como el Batman, digo, el Superman que tenés ahí en la foto, esa andaba aproximadamente unos 130, 140 dólares aproximadamente. ¿140 dólares? Sí. ¿El Superman, de qué tamaño es el Superman? Ese Superman tenía unos 50 centímetros de alto. Ajá, es grande. Sí, sí, es grande. Sí, porque si tenés que dedicarle, si lo hacés vos solo y obviamente en forma artesanal, porque esto no es algo industrial, podés hacer dos figuras por mes. En realidad, digamos, como te digo... O un poco más, porque por ahí... Está bien, porque mientras pintás una, imprimís otra, ¿no? O sea, la impresora no ve para nunca. Claro, claro. De igual manera, digamos, por dicha, digamos, ha ido evolucionando, sí tengo a la disponibilidad varias máquinas. Entonces, en lugar de durar con una máquina, no sé, una semana, sí, tengo cinco, entonces lo hago en un día, por ejemplo. Porque ya se hacen partes y se reduce el tiempo. Pero digamos, es un promedio el que te dije, así como una semana dedicándole así a esperar que se seque, después que lijado, que... Pero sí, por ahí pueden dar el tiempo aproximado. Bien. Bueno, Emanuel, felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Esperemos que sigas progresando y dedicándole más tiempo. Vaya hoy todo el tiempo le dedicás a la impresión 3D, pero que, bueno, que esto se convierta, si se puede convertir en tu medio de vida, me parece genial. Porque son esas cosas que uno ni se imaginaba hace un tiempo, que han ido apareciendo y de golpe copan la vida de muchísimos entusiastas. Así que, bueno, felicitaciones. No, muchas gracias. Y gracias a Innos Bien por la invitación. Bueno, seguimos aquí en Novio 3D. Seguimos paseando por México, por Ciudad de México. En este caso, estamos conectados con Alfredo Schaufelberger, que también es otro entusiasta en la impresión 3D, que utiliza la impresión 3D para algo que hasta ahora nunca vimos. Estamos siempre aquí en el programa tratando de buscar aplicaciones distintas. Gente que hace cosas diferentes. Así que, bueno, bienvenido, Alfredo. Gracias por este contacto. Bueno, conté, ¿qué haces vos en impresión 3D? Pues, hago muchas cosas, sobre todo cosas que sean útiles, que sean, este, que no sean los típicos gruts o muñequitos. Hay veces que, bueno, me piden, oye, hazme una figurita X, yo se las hago, ¿no? Pero, principalmente, compré la impresora 3D originalmente, porque una de mis, bueno, yo soy fotógrafo, entonces, quería yo hacer cosas que me facilitaran el llevar mi equipo fotográfico para sesiones de fotos y no tener que cargar desde tripies y cosas. Entonces, empecé a diseñarlas y vi que, desgraciadamente, los impresores en México, al menos en ese tiempo, no sé, ahorita, al menos en ese tiempo, eran un poco arrogantes. Entonces, yo les decía, oye, necesito imprimir esto. Ay, sí, pero tu archivo no viene cosido. Ay, pero tu archivo no viene así. Ok, tú dime cómo. Es que métete a esta página y bla, bla, bla. Yo, ah. Entonces, como que siempre me ponían trabas. Dije, me voy a comprar yo mi impresora 3D, porque ya me tienen harto. No quiero lidiar más con esa gente. Sí, no quiero lidiar más. Entonces, me puse a investigar todo. Me encontré una persona que me asesoró y que me sigue asesorando y es al que le compro los consumibles, etcétera. Y dije, bueno, pues me pongo a diseñarlo. Entonces, una de las cosas que también me gusta es que puedo, algo que se me rompió, ¿para qué lo compro? Lo puedo hacer. Entonces, como yo ya tengo varios años haciendo, pues, ilustraciones en 3D, pues, entonces, me hizo muy fácil diseñarlas. Y luego se me presentó la oportunidad por un compañero que desgraciadamente perdió una pierna. Obviamente le tuvieron que poner una prótesis transfemoral, que es desde una parte del muslo para abajo, ¿no? Entonces, te trae su prótesis y, este, pues, pero nada más traía el puro tubo con su rodilla, etcétera. Claro. Entonces, este, me dijo, oye, ¿me podrías hacer, este, algo para aquí para cubrirlo? Pues, sí, no he nunca hecho esto, pero vamos a hacerlo, ¿no? Este, entonces... Claro. Digamos que si uno tiene un pantalón largo es algo que no se ve. Exacto, pero si caminas, si te da el aire, se ve luego, luego, se ve luego el pantalón como se pega en el tubo. Bien. Entonces, él por estética quería algo que se viera normal, por así decirlo. Bien, y ahí tuviste el desafío de generarle su... lo que se recubriría la prótesis, básicamente, tratando que se vea natural. Claro, y este... y fue algo que me gustó mucho porque... Bueno, yo entiendo a las personas que han perdido alguna extremidad que, pues, a algunos les da pena, otros, pues, pueden... sí pierden la seguridad en sí mismos y, este... pues, es algo que... al obtenerlo, luego, luego, este... tienen seguridad en sí mismos. Entonces, me dice este chavo, oye, este... ¿y hasta puedo jugar fútbol? Luego, mientras la bola no sea de boliche, no hay problema, ¿no? O sea... No le pegues muy duro, este... pero sí, sí va... sí tiene que aguantar porque lo hice en fibra de carbono. En fibra de carbono le imprimiste. Así es. ¿Y vos ya conocías, este... digamos, de modelado, o sea, tuviste que... de alguna forma tratar de... de que se pareciera a la otra pierna, digo... Sí, sí, claro. Traté de que se pareciera a la otra pierna. Este... Sí le tomé medidas de la pantorrilla. De todo, le tuve que tomar medidas este... desde... desde la base del... del pie, de la parte de arriba del pie artificial que tiene... Claro. Hasta la rodilla, ¿no? Y una pregunta antes, ¿esto existe? ¿Cómo? Los que venden prótesis, no te venden el... cubre prótesis, no existe. Yo no he visto y por lo que he sabido de forma... pues he estado buscando en internet y no. Es raro, ¿no? Porque... digamos, este... uno cuando, no sé, si hace una mano trata que la mano si puede se parezca una mano normal. Exactamente. Digo... Este... si uno pudiera elegir y me parece raro que en una pierna no hubiera. Es muy raro. Solamente vi una pierna este... cubierta de... de silicón. Claro. Pero no sé cuál sea exactamente la función porque es... llega precisamente a... a la mitad del muslo. Pero, nada más, uno entre... no sé... mil. Bien. ¿Y lo imprimiste en... en fibra de carbono? En fibra de carbono, sí. Ajá. Bien. ¿Ese es un material que se consigue habitualmente en México? No es muy común, no es muy común y a la gente como que le da... no sé, a lo mejor le da miedo imprimir en fibra de carbono, pero sí es algo... sí es un poquito difícil imprimir en fibra de carbono porque tienes que usar una boquilla de 0.8. Ah. porque de 0.6 para abajo se tapa. Se tapa. Y este... la fibra de carbono pues tiene un poco de... es bueno, la base es PLA, ¿no? Y este... la cosa es que... normalmente el PLA ya ves que lo imprimes en 195 grados, 200, este lo uso en 205 porque precisamente por la fibra hay que derretirlo un poquito más y preferí hacerlo de forma lenta de 40 milímetros por segundo. Ajá. Precisamente porque la fibra no tiene buenos detalles la fibra. Claro. ¿Y por qué elegiste fibra de carbono? ¿No se podría haber hecho este otro material? Lo pude haber hecho de PLA o de ABS pero ahorita está un poco escaso el ABS en México. Ah, ¿sí? Sí, está un poco escaso. Entonces dije no y le pregunté a mi proveedor oye, ¿qué tienes ABS o fibra de carbono? Dice, ahorita tengo a la mano fibra de carbono. Entonces con eso y este... lo que sí tuve que hacer como es un... tengo una ANEDA 8 pues imprimirlo en tres partes. Eso te iba a preguntar porque... Claro. Y eso después ¿cómo uniste las tres partes? Ah, mira. este... lo normal era con cianocrilato pero si lo pegas así nada más va a llegar un momento que lo mejor se puede romper, ¿no? Entonces lo que hice fue como... cuando hacen muebles de madera que van los muebles así entrelazados fue lo que hice entonces le puse las pestañas a cada sección fueron tres secciones por frente y tres secciones por atrás entonces este... básicamente eran las dos más grandes y una un poco más pequeña en medio todas tenían sus sus pestañas para poderlo entrelazar y de esta manera aguanta más y aparte por dentro lleva una una cinta por decirlo de alguna manera que lo refuerza. Bien, ¿y cuál fue la reacción de tu amigo con esto? No, primero cuando vio la prueba porque primero hice una prueba así en PLA así en baja resolución y la pared nada más era de punto ocho, ¿no? Entonces era pues nada más para probarlo. La probé y yo la había hecho demasiado derecha o sea era recta totalmente porque era lo que yo lo que yo vi en ese momento cuando le tomé las medidas, ¿no? Entonces dio como resultado que el el tubo que sostiene la prótesis tiene una cierta inclinación y entonces cuando lo pones con el pie la cubierta quedaba chueca del pie. Entonces dije bueno aquí hay un pequeño problema porque no voy a poder hacerlo como yo lo había pensado hacer. Mira aquí tengo de hecho la prueba esto es lo que va en el tubo claro y entonces entra aquí la 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 cubierta ¿no? Pero está también derecha claro entonces tenía que resolver ese problema porque a la hora de que que yo puse la la bueno y que ya arreglé la cubierta que estuviera un poquito chuequita con con la con la anatomía de la pantorrilla ya no entraba bien ya no entraba bien entonces tuve que arreglar todo eso para que otra vez pudiera entrar y y bueno si fue si fue estuvo bastante divertido hacerlo pero cuando vio la prueba te estaba fascinado estaba fascinado y me dice oye y se podrá hacer esto porque arriba quedaba muy levantado de la rodilla quedaba así entonces me dice ¿se podrá hacer un poquito más curvo? le digo sí se puede hacer más curvo y no hay problema pero estaba fascinado de hecho dio unos pasos con esa prueba y me dice sí queda perfecto entonces ya fue que después ya arreglé ya solucioné ese problema y este y le llevé la 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 cubierta ya arreglada ya como la quería y sí quedó perfecto quedó perfecto y no estaba súper emocionado y a partir de esto te contactaron otras personas con la misma inquietud porque encontraste un trabajo digamos un nicho interesante exactamente de hecho hay un hay un cliente que quiere que le haga la pantorrilla como la del stormtrooper entonces está divertido ¿no? está padre claro algún fan de star wars debe ser exactamente me imagino que la quieres así también blanca ¿no? sí sí así blanca bien pues sí es algo que me emociona porque veo a la gente muy feliz y sí entonces pues sí creo que voy a seguir por ese camino aparte de todo lo demás que hago en impresión bien bueno Alfredo te felicito porque la verdad que me parece genial que aparte hayas podido hacer algo por un amigo también está buenísimo y si eso además te genera una posibilidad laboral y de ayudar a otra gente y de avanzar en esto bueno me parece que ahí hay que agradecerle algo más a la impresión 3D que ya tenemos muchas cosas para agradecerle así que bueno muchísimas gracias por este contacto y mantenernos al tanto de lo que hagas tenés nuestro contacto y la puerta siempre abierta aquí en en dominio 3D muchísimas gracias Claudio muchísimas gracias Grilon 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilon expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate bueno estamos aquí en dominio 3D en comunicación nuevamente con Ciudad de México ven que hacemos un montón de notas con México porque hay cantidad de emprendedores en este hermoso país que tuve la suerte de visitar un montón de veces y que me encanta así que estamos en comunicación con tres entusiastas de la impresión 3D que tiene una empresa que se llama CartKids que son Carlos Ailoardo Ricardo Hernández y Oliver Ruiz que tal como están bienvenidos gracias por este contacto con dominio 3D al contrario gracias a ti gracias Claudio gracias a ti gracias Claudio y aquí estamos para platicar un rato con ti claro cuéntenme que es lo que hacen ustedes vinculados al tema impresión 3D mira te platicamos un poquito de CartKids somos una empresa que surgió con la necesidad de nosotros como diseñadores y modelistas de autos de satisfacer una necesidad que no existe en el mercado que eran los autos a una escala mayor de lo convencional escala 1 a 8 y por eso decidimos incursionar en este rubro y empezamos a utilizar diferentes técnicas hasta que llegamos al final a lo que es impresión 3D porque al principio era mucho hecho a mano mucho scratch y poco a poco evolucionamos hasta ahora utilizar en gran parte lo que es impresión 3D para la creación de estos autos ¿y cuál es el uso que se le da a esos autos? o sea ¿para qué se utilizan? ¿son alejeadores o son funcionales? no no son funcionales son modelos estáticos ok son decorativos y es más que nada es como una obra de arte a escala que representa en su máxima expresión lo que es un autorreal realmente es un poco como todo el tema de modelismo ¿no? obtenerlo crearlo y pues exponerlo en tu casa en tu cocina ¿no? como algo decorativo y pues más que nada hecho por ti ¿no? ese es el tema o lo interesante ¿no? claro y esto es algo que los venden ¿no? su negocio es la venta de estos modelos ¿no? digo ¿quién es el cliente que los quiere exhibir? ¿el que es fanático de una marca? los dos de hecho nuestros clientes son gente que son modelistas que les gusta a ellos mismos armar sus propios autos los puedes pintar del color que quieras agregarles más detalles si les quieres poner luz después poner luz o nada más como viene el kit terminar la pieza en la cual puedes admirar gracias a la capacidad que tienen hoy día las impresoras 3D sobre todo las de resina puedes hacer un máximo detalle los botones más finos puedes hacer todo el detalle de los rines de los interiores entonces realmente es muy es muy padre para un modelista poder tener pues digo si no tienes el auto real una escala del auto que más te gusta entonces básicamente esa es la idea o sea ustedes lo que venden son las partes desarmadas para que el modelista arme su auto lo pinte lo ensamble ¿es así? así es exacto y también este estamos por iniciar apenas lo que es la venta de archivos digitales para que gente que tiene impresoras en su casa pueda hacer lo mismo que nosotros desde desde la comodidad de su hogar ¿no? sin necesidad de comprar el kit físico y es un modelo que va a estar diseñado para que lo puedas imprimir de tal forma que también lo puedas ensamblar muy muy fácilmente y pues prácticamente le des enter y lo hagas no tengas que meterte en mucha mucho rollo del modelado para poder hacerlo sino algo más sencillo bien ¿cuántos modelos tienen actualmente? mira desarrollados tenemos como ocho modelos que son un poquito comercialmente apenas vamos a lanzar el primero aunque los demás están en fase de desarrollo o nosotros ya tenemos alguno terminado como fase de prueba realmente la empresa tiene poco tiempo tenemos cerca de un año y ahí va ¿no? la parte de desarrollo y la parte de negocio y la parte de autos porque pues somos amantes los tres de los autos diseñadores industriales y nos gusta muchísimo esa parte y como decía Oliver era un dicho que no existe a esa escala y bueno nos interesó mucho entrar por ese lado ¿no? o sea no existe en esta escala de uno a ocho ¿no? o sea es algo ese tamaño no es habitual ¿nos pueden mostrar un poquito el taller de ustedes algún modelo algo que nos puedan nos podemos meter un poquito así en car kits para sí, claro sí, por supuesto para humear un poco mira si quieres nos vamos a la fase inicial aquí es donde estamos desarrollando ahorita uno de los autos por medio de programas de computadora usamos varios creo que la luz no nos deja ver muy bien a ver si por acá acá tenemos otro de los autos ¿no? entonces hacemos todo el desarrollo con diferentes softwares entre ellos Blender Fusion Solidworks y Reno utilizamos todos porque cada quien se adapta a una forma de trabajo diferente y algunas piezas son más amigables que otras para diferentes programas entonces usamos todo ese repertorio ¿no? una vez que tenemos hecha la parte digital ya me está jugando choco aquí tenemos un área de impresión 3D en resinas ¿solo en resina imprimen o en otro material también? ahorita prácticamente todo lo hacemos en resina tenemos también impresoras de filamento de FDM pero ya hemos evolucionado o sea nuestros primeros autos que estaban hechos con FDM y estamos viendo cómo se está imprimiendo un chasis para uno de los coches que dice ahorita la computadora y de este lado también se está imprimiendo solo que acabamos de poner la impresión entonces va en las primeras capas una vez que terminamos de imprimir más o menos esto es lo que obtenemos claro aquí tenemos unas cuantas piezas en la parte de arriba en una fase de precurado nos gusta antes de meterla a un curado final tenerlas un tiempo en la sombra aunque no se están curando del todo pero si están agarrando algo de rigidez para que a la hora de ensamblar imponen realmente bien cada pieza y aquí tenemos dos máquinas grandes una es una FENOM normal y la otra es una NOIR que es una máquina de alta velocidad con un display monocromático se imprime casi al doble de la velocidad que la otra impresora y tenemos estas dos pequeñas estas dos elegos y tenemos otra máquina más que no está aquí que también es pequeña y a la vez también tenemos FDM ya me moví del área tenemos FDM que no tenemos las máquinas en este lugar perdón me voy a mover porque hay mucha luz se ve muy bien ¿sí? y con FDM ¿hacen alguna parte del auto? las ruedas digo alguna cosa o todo apuntan a la resina no ahorita todo va sobre resina antes sí usábamos FDM de hecho tenemos siete máquinas de FDM en otro en otro lugar y las usamos para otro tipo de de piezas para un negocio alterno que no tiene nada que ver con este entonces en la impresión 3D ya llevamos unos cuatro años haciendo piezas y para el área de autos llevamos un año más o menos y con impresión con tecnología de resina como unos tres cuatro meses fuerte bien uno diría que hacer esto en resina debe ser bastante costoso ¿cuál es el precio de venta de estos kits? un kit cuesta entre 900 y mil dólares más o menos mil dólares caramba no es un producto barato pero a la vez es un producto exclusivo para este nicho ¿no? claro ¿y ya lo están comercializando o están en este momento preparando la digamos la producción? no ahorita se está preparando la parte de producción de hecho estamos como en un par de semanas sale la primer campaña por kickstarter para el primer modelo que es un es un auto que hemos publicitado mucho en las redes y de hecho creo que fue el que tú llegaste a ver en alguno de los grupos claro ¿y la campaña de kickstarter a qué apunta? ¿qué es lo que quieren conseguir? lo que lo que buscamos es solventar gastos operativos para el desarrollo de nuevos autos ¿no? buscamos que sea un mínimo porque nos interesa que a partir de cierta cantidad de vendida sea factible el negocio si no no es tan rentable para nosotros claro yo creo que tiene mucho detalle o sea realmente es muy lindo o sea es un trabajo muy minucioso ¿no? de muchísima precisión claro mira que es ese tablero así es esto que estás viendo ya es una fase de prensamble nosotros para validar y a la vez usar el producto de promoción para lo que son los kits y los archivos digitales el cliente no recibe este tipo de producto el cliente lo que recibe son piezas crudas sin pintar ajá ok ahí está el trabajo justamente del jovista ¿no? que se ocupe así es que se ocupe de hacerlo y la idea de ustedes es exportar después estos productos o manejarlos a nivel de México únicamente no la idea es exportación sí ¿cómo se maneja el sí me decía te iba a preguntar ¿cómo es el tema? porque digamos de los derechos porque uno dice bueno a ver son autos que existen ¿no? digo hago un Ferrari por ejemplo digo hay que pagarle a Ferrari para usar sus modelos y venderlos mira son modelos basados en autos existentes más no los pretendemos ofrecer bajo las marcas ni con logotipos ni nada de las marcas reales claro y bueno también buscamos tener un número limitado de producción no nos interesa por el momento vender grandes cantidades sino un cierto número limitado de varios modelos además de que estamos manejando es una versión de parte nuestra no estamos usando planos reales de Ferrari estamos usando medidas reales o sea realmente nuestros modelos están en un porcentaje de veracidad de lo que es toda la forma entonces no somos 100% exactos a Ferrari muchas veces tenemos que resolver cosas que no sabemos a qué distancia va el caliper la profundidad del rim de la llanta todo eso entonces básicamente hacemos representaciones artísticas de los autos reales sin manejar sus nombres obviamente la gente se puede dar cuenta de que se parece a un Ferrari y por esa razón pueden obtener ellos ya pueden manejar a lo mejor el logotipo le pueden poner la estampa pero por el momento son piezas artísticas claro y ya tuvieron seguramente porque ustedes ya esto lo están mostrando tuvieron de alguna forma algún feedback de parte de la comunidad de los jovistas de interés interés seguramente han tenido digo qué reacción la gente ya comunicaron la idea del precio cómo tomaron porque ustedes ya están haciendo un sondeo de alguna manera al mostrar esto si mira realmente el negocio de los kits y de archivos digitales no era el negocio original eso surgió a raíz de que empezamos a exhibir lo que estábamos haciendo como modelistas como entusiastas de los autos al hacerlo de forma como un hobby lo empezamos a mostrar en redes sobre todo en grupos de impresión 3D y grupos de modelismo y empezó a haber mucha reacción de la misma comunidad solicitándonos la venta de los mismos archivos y de los kits físicos a partir de eso surge la idea de empezarlos a vender pero antes no existía no era tampoco nuestra intención ¿y piensan hacer digamos después de autos si esto les va bien seguir con otro tipo de dispositivos de móviles digo aviones helicópteros o se van a sentar en auto nada más no de hecho nos encanta también la ciencia ficción pero los puros autos por el momento nos tienen al 100% entonces si en algún momento en el futuro hay un espacio queremos hacer más cosas porque se puede hacer todo pero ha habido mucha gente que se ha acercado para meterse que les podamos diseñar fabricar imprimir bicicletas barcos aviones si ha habido mucho interés y yo creo que también vamos a abrir en algún momento ese espectro de más posibilidades de otro tipo de vehículo para venderlo ¿no? ¿y ustedes digamos la empresa ¿de qué vive en este momento? o sea ¿qué se dedican? porque esto es algo que está todavía en una etapa medio embrionaria ¿no? ¿ustedes hacen otras cosas vinculadas a 3D proyectos especiales solo 3D o hacen otras cosas también? Te platico tenemos realmente llevamos una fábrica somos una fábrica de plástico de un proceso termoformado tenemos casi 18 19 años que trabajamos para el sector del POP del merchandising y le trabajamos a diferentes marcas haciéndole la parte de los exhibidores para sus tiendas para sus para tiendas departamentales para tiendas de autoservicio para este tipo para que ellos puedan exhibir sus productos ¿no? Llevamos muchos años este proyecto como te comentaba Oliver pues nació por el gusto de hacer esto y se fue creando una parte de negocio ¿no? que ha crecido tanto y ha sido tan buena la demanda que hemos ahora sí metido todo al asador también de este lado para poder hacer CAD Kids ¿no? este pero realmente bueno trabajamos tenemos un estudio aquí las oficinas las muramos aquí también del trabajo y la fábrica bueno pues allá la tenemos allá hay toda la operación y toda la gente trabajando en este tipo de productos que hacemos para la industria de la mercadotecnia ¿no? Bien y el hecho de hacer una impresión 3D es porque el volumen no justificaría hacer esto en inyección de plástico ¿no? o sea no habría por ahí tanto mercado ¿es por eso? mira el negocio original ahora sí que ya de la línea de autos surge para vender autos terminados a clientes bajo pedido ¿no? ajá entonces la producción es chica claro y este y originalmente no hacíamos todo con impresión 3D era mucho manual digo surgió por por el amor por la pasión de los coches sobre todo de Ricardo que fue quien inició con con el concepto de la división de autos y mucho era hecho a mano utilizando algunas de nuestras máquinas de impresión 3D de la fábrica para asistir a elaborar algunos elementos y de ahí sacar moldes en silicón y hacer vaciados así era el principio después la tecnología evolucionó empezó a tener un boom más fuerte lo que es la la impresión en resina empezaron a surgir las máquinas más grandes más rápidas y ahí fue cuando hicimos el cambio de proceso a lo que es impresión y ahorita para nuestro negocio de los autos terminados esa tecnología es óptima para para hacerlo ahora que la campaña surja de Kickstarter si los kits físicos tienen una demanda interesante tendremos que emigrar a procesos ya un poquito más más de producción claro en Kickstarter ¿qué es lo que van a pedir básicamente o que van a ofrecer? ¿nos podés contar cómo va a ser esa campaña? ¿tienen ya pensado o están todavía armándolo? ahorita está en desarrollo todavía no está 100% aterrizada vamos sobre la venta de archivos digitales sobre la sobre dos líneas archivos simplificados y archivos de alto detalle vamos sobre la línea de kits físicos terminados bueno no terminados sino totalmente impresos que incluyan todo incluso las piezas que no son impresas como los parabrisas las llantas todo eso y va a haber anexos para gente que puede imprimir sus piezas pero no puede hacer los cristales entonces venderle también ese tipo de extra claro para el para el tema de los archivos ya tienen un precio tenemos un precio si van a estar van a oscilar entre los 50 y los 100 dólares depende el nivel de detalle y el modelo bien bueno yo lo felicito porque me parece que está es muy original está muy bueno ir encontrando distintos nichos distintas áreas donde la impresión 3D permite generar nuevos negocios como ustedes comentaban no existen los autos 1.8 y hay un público para eso y está buenísimo que la impresión 3D colabore justamente para para que estos entusiastas del modelismo puedan tener sus autos ¿no? ¿te queremos enseñar un auto terminado? ah claro ¿cómo realmente se ven y cómo los hemos vendido a nuestros clientes? bueno ¿le enseñamos el Aston en proceso? pues sí bueno te vamos a enseñar uno en proceso este es para un piloto mexicano ajá mira que lindo este está en proceso ¿no? está en proceso igual hecho todo por impresión 3D tratando de emular todos los detalles al coche original es para para un piloto que no los nos pidieron y este y bueno estamos en proceso todavía de ensamble final de ponerle neumáticos de ponerle interior este todo lo que es bueno parabrisas pero bueno estamos en la parte final de este de este auto ¿no? prácticamente de hecho este modelo no hemos enseñado nada en redes está todavía muy muy top secret ¿no? porque no nos gusta mucho enseñar el producto hasta que lo terminamos sobre todo que el cliente final se lleve una una agradable sorpresa a ver su su resultado ¿no? claro y no tenemos ¿mande? perdón decime si te interrumpí no tenemos uno por acá que si te queremos enseñar terminado que es un fórmula E eléctrico este que bueno prácticamente así es como como queda con toda la parte de detalle ¿no? este como viste hace rato te enseñamos algunas piezas el ring el caliper el freno de disco y bueno aquí ya es el conjunto de todo la terminación de pintura de calcomanías este ¿y las calcomanías todo el tema de la gráfica ¿eso lo generan ustedes también? si todos los gráficos o sea en este por ejemplo en este coche que es de carreras pues trae muchos patrocinadores patrocinadores se buscan por internet todos estos logotipos o marcas y se vuelven a hacer en trazo en la parte de illustrator se vuelven a hacer en trazo para poder hacerlos a una calidad perfecta imprimirlos en papeles especiales y ya sobre eso meterle la dimensión y como van el tamaño a la proporción y de ahí bueno se imprimen y de ahí ya se colocan en el auto el auto después lleva un acabado como cualquier auto de calle escala uno a uno lleva un barniz de poliuretano especial en este caso es un coche que lleva parte de brillo en la parte roja y lleva parte mate ¿no? también entonces es una combinación porque así viene el coche original de carreras y este es espectacular los detalles son increíbles gracias usted también se hizo para una marca de autos muy importante y este y hay marcas de autos muy importantes que se nos han acercado y nos han pedido también hacerles producto final para la agencia para algún evento para este para un demo y un poco eso es lo que lo que también estamos haciendo como te he comentado Oliver no les pidieron un auto más grande no lo pueden hacer en tamaño real mira este para crear la proporción es uno a ocho ¿no? o sea bueno es este tamaño que son casi 60 centímetros pero realmente con esos archivos digitales podrías imprimir un auto real es lo que quieras pero este pues este es el tamaño realmente esta es una escala muy vistosa para tener una pieza de arte la verdad es que hay gente que colecciona autos de verdad y pues definitivamente les gustaría tener su auto o su auto favorito en esta escala se luce más como una pieza de arte que como un juguete porque pues si hay un montón de autos en venta pero normalmente son escala uno a 24 uno a 12 uno a 18 escala uno a 8 realmente casi no hay y hay empresas que los dan más caros que nosotros entonces creo que somos buenas competencias este es otro es un Ferrari también para otro piloto mexicano que también estamos ya por entregarlo es de una categoría que se llama Ferrari Challenge es un Ferrari Italia y también está hecho bajo todo el parámetro de detalle ¿no? el interior los rines el color las calcomanías todo ¿no? bien excelente la verdad que hermosísimo el trabajo de ustedes este los autos se ven increíbles creo que si uno los viera viera una foto quizás no podría no podría distinguir si es un auto real o un modelo escala sí de hecho trabajamos con fotógrafos sí dedicados a esta industria de los automóviles y las fotos de nuestros coches no distingue si es de calle o sea si es un coche que está en la calle o es un coche bien fotográfico parece bien bueno Carlos, Ricardo, Oliver muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D por mostrarnos este el lugar donde ustedes trabajan que creo que es inspirador para todos los que quieren hacer algo en impresión 3D en distintos lugares de América que es donde se ve Dominio 3D así que muchísimas gracias por este contacto y manténgannos al tanto de próximos trabajos cuando sigan creando y desarrollando esta industria del 3D nos va a encantar hacerles nuevamente alguna entrevista ¿Querés alojar tu página web? ¿potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos Latin Cloud Entra en latincloud.com y enterate Latin Cloud Bueno, gracias por habernos acompañado estamos empezando en un ratito la emisión habitual de Dominio Digital así que quédense con nosotros este programa que venimos haciendo ya hace muchísimos años y que comienza en 10 minutitos nada más gracias por ser parte de Dominio 3D y nos encontramos en un ratito o en 7 días ¡Chao!